Porque saben cuál era otro problema y que es muy común que sucede, que responsabilizan a la víctima. Yo llego a la Corte Suprema, cuando llego, incluso nunca se me va a olvidar la expresión de la abogada, y eso es que era una mujer, ¿verdad? Y me dice, ah, ¿y hace cuánto fue la última vez que te golpeó? Pues si yo no hubiese tenido el acompañamiento psicológico, yo creo que me hubiera suicidado, o no sé qué me hubiera pasado. Según datos del Ministerio Público, más del 90% de las mujeres que se ponen en una denuncia la retiran. Desde los sectores de las mujeres hemos dicho que el principal agresor en temas de mujeres es el Estado, que muchas de las mujeres asesinadas por feminicidios, muchas de ellas habían ido a interponer una denuncia. Imagínate. Y no se les atendió. Entonces, miren, uno de los problemas grandes que cometemos las víctimas en ese caso, que estuvimos en esa situación, es creer que el agresor va a cambiar, y eso nunca ha pasado. Hola amigos, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, y esa es la segunda parte con nuestra queridísima, guapísima, Bella. Uno de los ojos verdes. Con la Bella Bella. Con la Bella Bella. Con la Bella hermosa. ¿Cómo estás? Y este es el momento de contar esa historia que tanto han estado esperando, y ya pues, ya está preparada Bella para darnos esa motivación de todo lo que había pasado, y cómo salió de ese momento. De ponernos en contexto. Gracias, chicas. Sí, recuerdo que en el anterior le estábamos hablando de cómo había decidido, y en qué momento dije, bueno, yo soy feminista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y empiezo a hacer activismo en tema de derechos de las mujeres. Pues, les comentaba que viví una situación de violencia doméstica, de violencia de género, sumamente fuerte, cuando tenía por 20, 21 años, o sea, estaba bastante pequeña. Y, pues, cuando yo les menciono de las diversas violencias, no me refiero solo a las violencias físicas, ¿no? Que son a las que normalmente estamos, o pensamos que existen cuando una mujer habla de violencia doméstica, ¿no? No, o sea, estoy hablando de esa violencia que... Hay una frase que se menciona mucho en el tema de género, que es que las violencias de género son sumamente invisibles, y a veces cuesta percibirlas, y por eso son tan dolorosas. Y son esas violencias, por ejemplo, la violencia psicológica, que comienza con desmeritar, como, qué ridícula sos, qué tonta sos, qué fea, y entonces empezás a perder... Eso hace que una persona pierda la identidad, o sea, la mujer se empieza a desvalorizar y ya no reconoce quién es, pues, entonces por eso el agresor se aprovecha. Entonces, digamos, todas esas cuestiones yo las pasé, por eso, más allá de la teoría y de saber... Lo viviste. Lo viví, pues, entonces esas cuestiones, después la violencia económica, ¿no? Como... Te controla tu dinero. Ajá, en qué vas a gastarte el dinero, mejor lo administro yo, porque vos no puedes administrarlo. Entonces, todas esas cosas que al final pasás o pasé a un control absoluto, pues, de mi agresor en ese momento, luego la violencia, obviamente, física, que es como... De hecho, desde la psicología y desde todas las terapias te dicen que nunca puede haber violencia física si no hay una violencia psicológica. Psicológica. Antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y todas estas psicológicas, ¿no? Sí. Esta violencia... Y que las arrastra y te lleva a... Sí. Entonces, digamos, todas esas cuestiones yo las pasé, chicas. O sea, a mí esa persona me aisló de mi familia, me puso en contra de mi familia, a mí me decía, tu familia no te quiere, ajá, de mis amigos, yo después ya no salía, no hacía las cosas, todo rodeaba, era alrededor de él, pues. Ojo, ojo con eso. Pongan mucha atención, chicas. Chicas, y esas cosas pasan. Pero luego empecé con todo mi apoyo de mis amigas, una amiga que jamás se apartó, ella siempre estuvo ahí, lo que les decía, porque él me aisló de todo mi círculo, pero ella siempre estuvo. Y ella me decía, mira, yo siempre voy a estar aquí, no me importa, porque saben cuál era otro problema y que es muy común que sucede, que responsabilizan a la víctima y la revictima. ¿Vos sos culpable de que esto, que yo te haga esto? Sí, a vos te gusta, o sea, y no solo él, ¿no? Sino las personas, esa violencia social que existe que decían, ah, pero es que a vos te gusta vivir así. Ah, vos le aguantas porque querés. Porque querés, no, es mentira. O sea, yo sabía que no quería vivir así, pero no sabía cómo salir. Y después, ¿saben qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo decía, no, mejor ya no se lo voy a decir a nadie, porque van a decir que yo soy una tonta y que a mí me gusta vivir así, entonces me lo callaba más. Esto, chicas, yo se los comento a las personas que nos están escuchando, no como una cuestión de dar lástima, porque nunca he buscado eso, no es una cuestión de revictimizar. Al contrario. No, de poner tu caso como ejemplo para otros. Que sí se puede salir de esa situación, pues. O sea, si hay alguna mujer que está pasando esto, aquí hay organizaciones en el país que dan acompañamiento, está Visitación Paría, La Chona, CDM, CENH, que son espacios de mujeres que brindan acompañamiento jurídico, psicológico, está Médicos Sin Fronteras, que ahí fue donde me recibieron los psicólogos. Entonces, yo empiezo a cambiar y a decir, no, yo sí puedo salir de esta situación, ¿verdad? Y me imagino que te dices, cuenta, Bea, que muchas mujeres pasan por lo mismo que vos pasaste y que vos serías como un espejo para ellas. Sí, entonces yo he dicho como no. Entonces, ahí fue donde yo comencé a estudiar más, a leer sobre feminismo, sobre los derechos de las mujeres. Me empecé a involucrar en procesos políticos, en organizaciones de derechos humanos, y siempre trabajar con esa mirada de género. Y también a llegar, y lo tengo que decir, a criticar mucho el sistema jurídico que tenemos en este país porque no sirve en temas de mujeres. Miren, yo les voy a comentar algo que a mí me pasó cuando yo fui a interponer la denuncia contra este tipo. Eso te iba a preguntar. ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Si realmente cumplieron con lo que se debe? Sí, entonces, mira, cuando yo llego, porque primero lo que tiene que haber es una atención integral, que es lo que se pide, que a la víctima se le dé acompañamiento psicológico, que se le dé seguimiento. Yo lo tuve porque tenía amigas a mi alrededor y en los espacios en los que yo empezaba a moverme, que trabajaba en una organización de derechos humanos. Pero yo recuerdo el día que voy a interponer la denuncia porque a mí la psicóloga me dice, porque esta persona a mí no me dejaba en paz, me seguía buscando y todo. Y no pediste como aislamiento. Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo trataba de racionalizar y hablar con él y decirle ya no. Entonces la psicóloga me dijo, no, lo que él te está haciendo es hostigarte y eso es un delito. Vos tenés que ir a poner una denuncia. Yo llego a la Corte Suprema. Cuando llego, incluso nunca se me va a olvidar la expresión de la abogada y eso es que era una mujer, ¿verdad? Y me dice, ah, ¿y hace cuánto fue la última vez que te golpeó? Y yo así como, o sea... Y era mujer la que te lo preguntó. Entonces yo hace como tres meses. Entonces me dice, sí, pero esto no va a pasar. O sea, te vamos a aceptar esta denuncia por el protocolo, pues. Y lo mandaron a que tomara unas charlas psicológicas, no sé qué, ¿verdad? Que ni sé si las cumplió. La cuestión es que después yo digo, no es justo, pues, que esto pase. Entonces eso hizo, incluso yo cuando me ha tocado crear documentos, hablar también de cuál es el problema del sistema jurídico en Honduras que no dan asistencia a las mujeres. Primero es que no hay una atención integral. ¿Qué quiero decir con eso? Una mujer va a interponer una denuncia, rapidito la quita porque el agresor la hostiga tanto y no tiene un acompañamiento psicológico. Si yo no hubiese tenido el acompañamiento psicológico, yo creo que me hubiera suicidado o no sé qué me hubiera pasado, pues, porque estaba en una crisis emocional tan fuerte que no sabía qué hacer. Según datos del Ministerio Público, más del 90% de las mujeres que se ponen una denuncia la retiran. Por eso mismo, porque no hay una atención integral. Y otra cosa, los responsables de garantizar que es que ahí el responsable es desde el que atiende la denuncia, no tienen una sensibilización en tema de género. A mí la tarea del abogado era solo agarrar mi denuncia y no emitir un comentario como pero esto no iba a pasar, porque eso puede generar un daño tan fuerte en la víctima que lo que va a hacer es cierto si me lo está diciendo la persona que se supone que me va a cuidar o que me va a garantizar algo y que representa al Estado. Por eso ahí desde los sectores de las mujeres hemos dicho que el principal agresor en temas de mujeres es el Estado, porque no garantiza ni apoya. Entonces, esas cosas se tienen que cambiar ustedes. Fíjense, cuando yo pasé yo dije, no, esto no es posible. O sea, las mujeres tienen que vivir de otra forma, tienen que tener un respeto hacia la vida. Y un respaldo también sobre ellos. Que te brinden seguridad, donde vos puedas decir, si puedo hacerlo, me van a escuchar y no voy a tener el miedo de retirar la denuncia, porque el tipo este después me va a amenazar con que a la salida nos vemos, ese tipo en el colegio. Eso pasa. Muchas en las investigaciones que lanza el Youth Pass dicen que, yo estaba leyendo el informe del año pasado, que muchas de las mujeres asesinadas por feminicidios, muchas de ellas habían ido a interponer una denuncia. Imagínate. Y no se les atendió. Entonces, esas cosas son... No, hasta los pelitos se me paran. Sí, son sumamente dolorosas ustedes. Y desde ahí, en cuestiones resumidas, yo comencé a hacer mucho activismo, a involucrarme. Muy bien. Pero qué bueno. A dar charlas estas. Qué bueno si vos pensás que hay casi una o dos mujeres en cada familia que sufren esto. Claro. De hecho, muchas de las estudios demuestran que alrededor del 98% de las mujeres a nivel mundial han sufrido algún tipo de violencia, ¿verdad? Pero hablando de temas así de violencia doméstica, muchas de las mujeres, y lo viven en silencio ustedes, y eso es sumamente doloroso. Si ustedes conocen a una mujer que está pasando una situación similar, jamás la responsabilicen. Nunca digan que ella tiene la culpa. Lo único que ofrezcanle es su apoyo, decirle aquí voy a estar, si vos querés hablar conmigo. Abóquense a las autoridades, al Ministerio Público, a la Corte. A pesar de que tenga un montón de deficiencias, siempre hay gente buena que tiene la voluntad ahí de trabajar. Y que sigan insistiendo. Y hay organizaciones, como se los mencionaba, La Chona, Visitación Padilla, que incluso ustedes las pueden buscar en las redes sociales, y así están, ¿no? El CEMNACH, el CDM, hay muchas organizaciones de mujeres que brindan la asesoría jurídica, el acompañamiento, y Médicos Sin Fronteras. Yo siempre lo... Miren, Médicos Sin Fronteras está en un montón de partes, perdón, dan ese acompañamiento psicológico. Vamos a dejar aquí tus redes. Tu usuario en Instagram para que te escriban. Ok, gracias. Y solamente eso, ¿no? Que las mujeres somos muy fuertes. Agradecer incluso a esas mujeres que están pasando esa situación, y aún así siguen siendo unas madres sumamente cariñosas, esposas, muy responsables, y un montón de cosas. Y creo que esas cuestiones también se reconocen, ¿no? Y decirles que ustedes también son sujetas políticas de derechos, que cuentan con derechos, y cuentan con derechos que las respaldan y las protegen. Miren, uno de los problemas grandes que cometemos las víctimas en ese caso, que estuvimos en esa situación, es creer que el agresor va a cambiar. Y eso nunca pasa. El agresor no va a cambiar mientras él no reconozca que es un agresor. Y que diga, es mi responsabilidad también. Esto jamás lo va a hacer. Si mi agresora ahí con la jueza dijo, no, yo nunca la golpeé. Así, ¿verdad? Desgraciado. Y yo decía, qué cínico. Y yo llorando, le decía, es en serio, nunca me ha golpeado. Y decía, no. ¿No te lo has vuelto a encontrar? No. Gracias a Dios. Mi deseo. Y espero que no. Al ridículo ese, que sigue haciendo piñata. Yo creo que puso un negocio ya de piñata. Y quebró todavía. Entonces, los agresores nunca cambian. No son ustedes las culpables. Porque nosotras sentimos que somos las culpables. Y ese es el mismo daño psicológico. Porque yo recuerdo a ese tipo que a mí me golpeaba y me decía, te golpeé porque fue tu culpa por no hacerme caso a mí. Así va. Bueno, chicos y chicas, todos los que están viendo este podcast, pendientes también de todo nuestro contenido de Mix FM. Vamos a seguir platicando y no vamos a soltar a Bella, porque tenemos muchísimas cosas más que contar, pero ustedes pendientes del tercer podcast. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Besos, mi gente.